En aquel tiempo, Jesús saliendo de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y a Jesús le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Hola, hola amigos. ¿Ya estamos listos para remar mar adentro? Hola, bienvenidos a Un Minuto con Jesús. Mi nombre es Sofía. Y yo soy María. Hoy Jesús ya va a predicar acompañado de los primeros apóstoles. Él no ha venido a predicar teorías y doctrinas. El Hijo de Dios ha venido a salvarnos con hechos. Por esto, cura a todos los enfermos que le lleven. Además, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió. Y fue a su lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. La oración. Este es el remedio. Gracias por acompañarnos en Un Minuto con Jesús. Nos vemos este domingo en misa. No faltes. Recuerda, Jesús te está esperando. Adiós. Y que la Virgen María nos acompañe por el camino de la santidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!